hola a todos estoy súper emocionada me acaba de llegar este paquete de fedex y sé que trae un par de bolsitas de creative notion creo que concretamente es la de abril y mayo porque bueno van un poquito desde lo de la pandemia llevan un poquitín de retraso a mí me da igual que se llame abril que se llame mayo que se llame junio que se llame julio que se llame como quiera porque lo que hay dentro es lo que me importa y bueno las que ya me seguís desde hace un tiempo pues sabéis que creative notion es una es una tienda online no sé si física también que está en eeuu concretamente en yuta y es dedicada a telas maravillosas accesorios maravillosos de costura creativa de password pero sobre todo las telas las telas son lo mejor y entonces ellos elaboran todos los meses una bolsa oa veces caja de suscripción que se llama que se llama nada que se llama gratin dosios y en esa bolsita bueno pues tú pagas x dinero os dejaré debajo en la caja de información el enlace a la tienda y a la bolsa de suscripción y ahí os informáis de precios porque dependiendo del país pues cuesta una cosa cuesta otra y os juro que merece la pena es una maravilla ellos siempre nos ponen materiales yo hasta el momento yo creo que ya llevo un año y pico con ellos y no me ha defraudado ninguna de las bolsas que que me han enviado y bueno pues vamos a abrirlas no sé ha tardado poquísimo desde que se han puesto ellos con con fedes es una pasada pero que yo creo que hay una forma más fácil de abrir no sí bueno mirar una es una cajita y la otra es una bolsa bolsas hechas por ellas o por ellos bueno pues esta es una bolsita donde nos viene todo que están genial estas bolsas y esto es una caja entonces bueno voy a abrir una de ellas bueno pues la primera es esta es un color es un bichy en rosa y me encantan los bichys rosas y aquí tienen su logo su etiqueta del logo y vamos a ir sacando un que veo por aquí hoy 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 bueno voy a sacarlo todo comprobamos que está vacía vale y bueno lo último que os voy a enseñar va a ser las telas como siempre las vamos a dejar aquí aparte hoy 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 que cosas más bonitas bueno pues aquí nos viene el nombre de de la colección de telas se llama frolic y es de amanda murphy y supongo que esta es la no me sale ahora bueno la fábrica que hace que hace estas telas ven artex o ven artes pone que está valorada en 88 dólares la la bolsa y bueno es la esta es la suscripción de abril aquí nos viene vale y bueno pues esto es un que aquí ellos dicen de picnic vale que es precioso estos bloques son preciosos y sencillos de hacer aquí nos vienen las explicaciones son muy sencillitos aquí nos viene un proyecto que le voy a hacer sí o sí qué es un una funda para libros bueno en realidad ellos este año en enero yo que pasa la de enero se me perdí se perdió vamos y era un como un archivador vale y bueno pues viene pues para hacer pues para el archivador o para tú con el dependiendo de las medidas puedes hacer lo que quieras y otra cosa que nos viene que no sé aquí viene es para hacer como esta estas papeles papeleras que yo creo que son plegables vale y bueno viene como las ideas de que se pueden hacer pues un camino de mesa las papeleras estas la funda de d de la libreta y bueno dentro nos viene pues el material como se debe de cortar para cada proyecto está genial está genial es este proyecto este de aquí se llama vuelo de la oca vale buena gente que lo llama de otra forma pero bueno yo lo llamo vuelo de la oca y viene de aquí como es como hacerlo qué chulo me encanta me encanta me encanta bueno esto por aquí lo voy a dejar ahí viene una receta que es bacon brax el es prop y bueno pues esta es salada y nos viene bueno aquí la receta que es la vale son coles de bruselas será con bacon qué chulo bueno pues en los con ganadores que os he dicho antes pues uno será el que en la que haya mandado o el que ha mandado la receta y aquí bueno nos viene cómo hacer el vuelo de la hoja vale vale hay diferentes opciones de cómo queda y luego los dejo estiraditos nos viene la chuche que es como una esta me encanta una barrita de cereales con chocolate ilusión comerme me hace una ilusión comerme dulces que no son no son de aquí bueno pues aquí una barrita y aquí mirar 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 lo que viene bueno viene esta cinta está pegada así con celo que es para hacer como el marca páginas de la funda de la carpeta o para una funda de libros marca páginas mirar qué bonita y viene para abordar a punto de cruz nos dice bueno pues como como bordarlo es el esquema y si no queremos bordar esta frase nos sale por aquí el abecedario vale nos viene el color en blanco y negro bueno pues aquí journal patrones por si lo que queremos hacer es pues para para un mirar para poner aquí nosotras nuestras para está muy bien para dibujar hacer nosotros lo que queramos y hacerlo como de patrón pues para un libro pues mi lectura favorita o mi libro de tal no se está muy bien y nos viene de la aida que es 14 7 porque lo pone aquí un trozo de aida vale que éste da para hacer dos cartelitos y tres marejitas de dmc sí de dmc vale estos tres colores tan bonitos y cartoncitos para envolverlas vale bueno pues pues algo tengo que hacer evidentemente qué chulo me encanta y aquí por este lado nos mandan pues él hay yo pensaba que esto era más grande para hacer la papelera que os digo que yo creo que es es como plegable a ver viene un trocito de goma vale 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 que viene más que chulo esto lo tengo que ver mirar veis las papeleras ah yo creo que este es el patrón que viene aquí base de patrón esto lo tengo que lo tengo que ver ellas normalmente mira unas etiquetas para hacerlo cuando lo pongamos y ponerle una etiqueta qué bonito qué bonito y el trocito de goma que le voy a guardar aquí pues éste quiero reproducirlo con vosotras no sé no sé cuándo pero sí sí quiero quiero reproducirle hacer es una papelera de éstas así voy a guardar esto y os enseño las se me olvidaba que dentro de las telas viene una regla que ya es habitual en ellos ponernos reglas y ésta pues me imagino que va a ser para hacer el vuelo de la boca estas reglas que mandan ellos son fantásticas si alguna no quiere estas reglas luego son difíciles de encontrar pues mirar tiene hasta 8 pulgadas y media por cuatro y media y pues mirar para hacer el recorte veis que va haciendo como tiene electricidad estática depende de cada color pues va haciendo más grande el vuelo de la boca y todo todo esto todo el borde no sé si podrá apreciar es rugoso todo 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 el borde rugoso entonces esto no se resbala ya tengo varias de ellos que son magníficas y bueno pues voy a ir haciendo cuando os dije que os iba a ir haciendo bloques pues os voy a usar estas reglas y bueno si alguna no quiere comprar la caja o suscribirse a lo mejor la regla si os puede interesar o telas o lo que sea vale bueno dejo aquí y esto me parece una monería o sea una pasada de verdad bueno pues vamos allá con las telas que yo creo que las estoy viendo un momentito bueno es que las estoy viendo y me estoy quedando perpleja de verdad dios qué qué pasada de verdad qué pasada voy a ponerlas así bueno mirar esta es una de ellas es que es que de verdad tenéis que verla tenéis que verla es una maravilla es una maravilla de verdad es una maravilla la vamos colocando esta es otra es es una es que estoy alucinada sabéis cuando la he abierto lo que me ha recordado a ay avatar de verdad qué bonitos qué colores qué 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 pasada de verdad qué pasada mirar es que con esto se puede hacer cada no las voy dejando las voy dejando no sé si os pasará decírmelo en comentarios cuando tenéis telas tan bonitas que es como que es como que ningún proyecto que te que te viene a la imaginación es perfecto para usar estas telas y al final se quedan en el cajón y no las usas y no no puede ser mirar qué bonito que y luego si si las ponéis estas juntas es que cómo combinan mirar los colores son iguales es que estoy enamorada enamorada esta mirar qué cosa más bonita qué cosa más preciosa veis estos tonitos de azul son son perfectos para combinar con cualquiera de ellas son unos colores una maravilla una maravilla una maravilla una pasada está mirar qué bien qué bien combinadas está igual me encanta me encanta me encanta tiene las coloridas y luego están las las como medio usa con flores pero medio neutras veis la azulita o sea como turquesa la rosita y luego tiene estas dos también combinables totalmente qué bonita qué bonita qué bonita bueno pues voy a hacer algún alguno de los proyectos que nos dicen ellos y voy a hacerme luego también una bolsa de proyectos porque así tan floreada tengo algunos kit con muchas flores a los que le puede ir perfecto mirar qué combinable qué bonita lo que pasa que siempre en cámara se ve muchísimo no tiene nada que ver los colores como con la realidad venga ábrete deleitanos qué preciosidad me encanta de verdad me encanta lo bueno de estas telas es que luego te viene aquí la gama de colores con la que combinar y es perfecto bueno pues esto por aquí y tenemos la las telas de la bolsa de abril bonitas verdad pues vamos a por las de mayo bueno y la de mayo viene en esta cajita que nos viene con este papel tan precioso bueno voy a que que vale con este papel tan precioso que la he abierto al revés bueno con este papel tan precioso voy a sacarlo todo y ahora la cajita que se queda el dulce vale bueno pues mirad en este lugar como se ha escapado vamos a ver este que es el dulce que será esto es arroz no original de que los hay mira están con los cereales hay hay crispy y es como nube qué pinta por dios qué pinta qué pinta qué pinta qué pinta qué pinta de la colección la colección se llama gathering o gathering o como se diga es de scely cabana y es para ben artex fabric está será la fábrica es como como la anterior la anterior también era aquí las ganadoras veis de mayo y bueno está valorada en 81 dólares y bueno dentro nos pone nos habla ya de Halloween y tal nos habla de cosas de Halloween bueno tengo que leerme esto y nos viene la dirección aquí en Salina el correo, la página web vale pues vamos allá a ver con qué nos sorprenden vale pues vamos primero pues con un kill siempre hay un kill en todas las bolsas vamos un kill no hay un proyecto de kill y este me parece una maravilla qué bonito qué bonito qué bonito bueno nos pone nos pone como tenemos que cortar las telas que necesitamos los bloques y bueno pues dos formas diferentes de terminarlo nos viene con estos agujeritos que yo creo que me imagino que es para la carpeta que pusieran en enero pero bueno yo le voy a poner un archivador aquí nos pone pues como cortar para esto es porque nos vendrá alguna otra regla que me imagino y entonces nos dice la forma con medios cuadrados cómo llegas al final o sea estas tablas son buenísimas porque nos dice empezando con cuadrados de tres y medio nos va diciendo cómo vamos terminando muy bien muy bien si es de por medio es una técnica es hall square triangle que es hacer triángulos por medios de cuadrados vale o sea tú empiezas siempre con cuadrados y entonces nos dice que con dos cuadrados grandes haciéndolo así pues nos dan estos cortándolo o sea cortándolo en dos nos da dos cuadrados cortándolo en cuatro pues nos da cuatro cuadrados de diferente cortándolo pues en todas las diagonales nos da ocho cuadros ocho más chiquititos veis que cada vez son más pequeños aquí con tiras esto está muy bien este método a mí me gusta mucho y es uno de los que pensaba comentaros estos métodos este método está muy bien y esto es muy bueno para guardarlo veis nos dice partiendo de dos cuadrados cosiendo por el uniendo por el medio y cosiendo sabéis nos da o sea nos lo explica todo 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 perfectamente vale este método está muy bien este método me gusta muchísimo vale vamos a sacar aquí que nos viene la receta esta es galletas de piña vale veis Patricia pues será una de las ganadoras perrina míralo Patricia perrina vale una de las ganadoras de vos la ganadora de la receta de este mes y aquí nos vienen para hacer este bloque bueno este bloque no este yo estoy es un señor kill 35 pulgadas por 35 pulgadas este es así de doblado así en cuatro no no este es así mirad que chulo nos pone como cortarlo todo estos están geniales esta forma de hacer así yo lo he visto para la base del árbol de navidad mirad fijar luego se unen todos y se hace con un cuadrado este está chulísimo veis en vez de unirle luego aquí se hace solo esto y se deja libre el centro y tenemos luego la base de un a ver no te líes menos mal que vienen numeradas a ver esto es un camino de mesa es que vienen tantas opciones de verdad tantas opciones tan bien explicado es que es una una pasada voy a decir una palabra es una pasada me encanta y a ver ay que chulo mirad un rodillo para pisar las es de madera para pisarlas ¿tiene abre espacio o tengo que romper tengo que romperlo para pisar las costuras aplanar las costuras ay como mola me encanta me encanta me encanta qué bonito chulísimo chulísimo me gusta muchísimo aquí he visto también mirad nos mandan unas agujas smet la universal y hay de diferentes tamaños de 70 80 y 90 esta es una marca muy buena de agujas para la máquina de coser esto nunca nunca nos puede fallar Dios y aquí nos viene súper protegida la regla para hacer lo que os he enseñado antes mirad para hacerlo de 11 pulgadas de 10 según vamos bajando pues va siendo el triángulo evidentemente más grande y está genial esta regla igual esto es rugoso todo todo lo amarillo que lleva por aquí es rugoso y otra regla maravillosa para investigar con ella esta me gusta muchísimo también bueno nos viene así protegida para que aguante el viaje y bueno pues ya aquí nos viene vamos a guardar este papelito la maravilla de las maravillas joder es que de verdad no hay bolsa que abra las telas y que diga bueno estas no me van mucho es que me parece una pasada bueno pues vamos a colocarnos vamos a quitarle el lacito esto tiene doble nudo vale bueno pues vamos a ir empezando mirar es que de verdad gracias 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 que bonitas el tacto el 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 color es todo 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 es una pasada aquí tenemos estas son menos vistosas que las que hemos visto antes pero son preciosas 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 me encantan me encantan esta es súper delicada para 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 combinarla parece blanca vale pero mirar veis es muy delicada es una combinación perfecto se nota muy suave o sea muy flojito el el estampado que tiene es ideal para combinar esta me parece ideal estos geométricos se llevan mucho muy bonita muy muy bonita mirar que bien queda es que es que bueno son colecciones entonces claro todo tiene todo todo va en conjunto esta también es preciosa muy muy bonita esta es una pasada preciosa pues también pega con es que es que ay que bonita mirar aquí la gama cromática muy chula ahí está igual mirar que que bonita con esta que bonita con esta o sea es que es que es ideal porque el naranjita ese que lleva ahí dentro esta es como la blanca vale lo único que ves el dibujo es el mismo pero está en amarillito con naranja pero el dibujo es es el mismo está igual preciosa mirar esta esta tiene estas florecitas estas de aquí son exactamente iguales que esas de ahí igualitas de hecho si las si las pones así juntas veis como el segranate también pega con este cuando son colecciones es lo que tiene que combines lo que combines te va a quedar bonito muy bonita y esta que es una monería esta pega ay mira sé que parecía casi igual por el derecho que por el revés preciosa esta es pues como esta veis es de la misma estas dos las ponéis y contrastáis luego pues con la amarillita y con esa blanquita ideal 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 bueno pues es que sabéis lo que pasa que está haciendo un calor increíble un momentito yo no sé cuántas veces he cortado el vídeo de que no me llama uno me llama otro para una vez que no pongo el avioncito dios mío bueno pues nada que son preciosas que me encantan y que a ver si es que sabéis lo que pasa que hay una ola de calor ahora mismo y quería hacer esta semana varios tutoriales pero es que no es insoportable es insoportable o me llevo todo al salón que es donde tengo aire acondicionado y me tengo que llevar todo o es insoportable estoy grabando y ya estoy madre mía así que bueno que akuna matata viví deja vivir y que espero que os hayan gustado todas estas telitas adiós